Música 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 ¡Fuí! ¡Y quiero que se le llevan! ¡Te le llevan! ¡Voy a llamar! ¡Vivircan! ¡Que te piste mucho! ¡No podrás negarlo! ¡Y querid cariño! ¡No supiste amar! ¡Que te piste mucho! ¡No podrás negarlo! ¡Y querid cariño! ¡No supiste amar! ¡No podrás negarlo! ¡No podrás negarlo! ¡No podrás negarlo! y el recuerdo es que no lo deje morar y al descuento todo lo que sigo amando y el daño cuando te podré olvidar y funcionado estaba yo por ir y yo y el recuerdo es que no lo deje morir y el recuerdo es que no lo deje morir y era una aventura lo que no lo deje morir y el recuerdo es que no lo deje morir y no van por confiarnos en mi vida ¡Ay, ay, ay! ¡Granda! ¡Uh! Solo sufriendo me dejaste mi vida Y en su huelga después yo no lo he de borrar Y al suelo todo yo me sigo amando Y en su huelga de cuando me puede morir Fui ilusionado, estaba yo conmigo Como fui tan ciego para que me despedí Era una aventura lo que sobran Y yo por el confiado lo que sobran Y yo por el confiado lo que sobran Ay, quedó bonito el aplauso y buena para todos ustedes, madrugadores Bonito, bonito, bonito